Dragón cósmico, King 221, perdura con el fin de nutrir, trascendiendo el ser, selló la entrada del nacimiento, con el tono cósmico de la presencia, me guía el poder de la fuerza vital. En la que es, te reconozco, valoro y respeto, sábado 30 de diciembre del 2017, tenemos el día de el dragón cósmico. Oxlajón Imich, el King 221. Hoy finalizamos la onda encantada de la luna. Trascendemos para fluir con nuestra purificación emocional. 13 días, donde las emociones pudieron ser intensas, son intensas, sentirlas pero no consentirlas, especialmente las emociones densas. Confiando, el dragón, Imich, es el sello solar número uno de los 20 sellos solares mayas. El dragón es el inicio, el nacimiento, es la confianza, es la nutrición. Casi comenzamos un nuevo año gregoriano. Nada nos va a faltar confiar, evitar preocuparnos constantemente. El dragón nos nutre, es como una madre amorosa despierta, siempre nutre a sus hijos, les brinda lo que más les ayuda y quizá no lo que más quieren. Confiarnos significa permanecer estáticos y esperar que las cosas lleguen por sí solas, es caminar nuestro camino con un corazón abierto, viviendo el aquí y ahora. Agradecer, el dragón nos recuerda agradecer, entre más agradecemos, más bendiciones recibimos. Dime qué tanto deseas, te diré qué tan vacío, qué tan vacía estás. Dime qué tanto agradeces, te diré qué tan plena, qué tan pleno eres. Agradecer, agradecer las bendiciones que todo este año nos ha traído, el crecimiento, todas esas tormentas, todas esas situaciones densas, todas esas crisis nos han brindado entendimiento. Sin crisis no hay entendimiento. Entre más agradecemos, más elevamos nuestra vibración, especialmente si estás transitando alguna crisis. Muy recomendable, el agradecer, 10 cosas en la mañana, 10 en la noche escribirlas, para elevar nuestra vibración. Todo aparece para desaparecer, a pesar de que estés pasando una crisis, va a pasar. En vez de preguntar por qué me pasa esto, preguntar para qué me pasa, qué puedo aprender de la situación. Personalmente hay unas situaciones ahorita intensas aquí en la comunidad, especialmente con los seres de la naturaleza, los animalitos. O sea, amamos, ven que hay tres perritos aquí. Y amo los felinos, los amo en verdad. Aquí hay una comunidad, usualmente en los pueblos, especialmente aquí, que estamos en un pueblo, en Santa María. Es muy común que los gatitos, pues ellos crezcan en los techos, en la calle, básicamente. Y bueno, ya hay una comunidad de cuatro o cinco gatitos que constantemente ya les gustó mucho aquí. Y de alguna manera se están procreando muy seguido. Y he comentado anteriormente, luego los perros han hasta, de alguna manera, los gatitos se han caído y han habido accidentes con los perros. Y cosas bien desagradables, en verdad. A mí me da como... Pero para agarrar a esos gatos es así imposible. Porque son, o sea, pues como decimos de aquí de la calle y a veces, o sea, pueden ser muy agresivos. Ya me tocó con uno de ellos una vez que se quedó medio encerrado en un cuarto, se puso, pero como loco, ¿verdad? Y en verdad que pueden lastimar. Bueno. Entonces, desde hace meses he estado pensando de que la situación con los gatitos hay que ver. Entonces, no hay grupos ni nada aquí que se encarguen al respecto. Por lo tanto, me puse a investigar. Y bueno, ¿de qué manera, no? Para agarrarlos y todo. Y bueno, una es unas jaulas como tipo trampa que venden, donde es muy... Pone la comida adentro y no se lastima ni nada, nada más se encierra. Entonces, bueno, gracias a la donación de una persona que admiro y que agradezco muchísimo. Allá es hispana, pero vive en Alemania, Marta Montes, que lo hizo sin decirme, la dio, pero ese dinero lo utilicé. Dije, ¿cómo lo puedo utilizar este? Pues compré. Costó como 70 dólares la jaula, pero está muy bien. Y bueno, ¿no? Entonces, bueno, la puse en la noche porque sé que los gatitos bajan y luego la comida de los perros y todo. Pero me sentía bien mal porque no quería ni que se lastimaran y no sabía. Estaba así como con nerviosismo. Bueno, lo pongo y de repente oigo, ¡pah! Hije, ya. Entonces, tiene como un mecanismo que se cierra. Son unas jaulas así grandes, ¿no? Entonces, salgo y bueno, no veo al gato, pero veo que hay una puerta que tiene en la jaula para que luego los pueda sacar y no la cerré bien. Y el gato, de alguna manera, en su deza, la abrió. Bueno, entonces, la volví a poner y le puse ahora como unos cintillos, ¿no? Y puse la comida. No podía ni dormir porque dije, ¡híjole, se va a quedar toda la noche ahí! Luego los perritos se vuelven locos cuando saben de los gatitos. Entonces, lo que quiero es atrapar al gatito para llevarlos a operar. Ahorita que ya no tengan más crías, ¿verdad? Porque siguen reproduciéndose. Entonces, bueno, entonces que lo vuelvo a poner y nuevamente que cae uno. Inmediatamente, ya, me levanto como a las 3 de la mañana a ver y ahí estaba. Y ahí sentí horrible porque estaba así medio, medio arisco agresivo, ¿verdad? Entonces, lo moví y dije, ¡híjole, esto va a estar hasta qué horas, lo voy a llevar, etcétera! Bueno, a fin de cuentas, lo solté. Ya sé que la trampita esa funciona. Entonces, ya hablé con el veterinario, uno que quiere el pueblo y todo. Y cuánto costaría por la operación. Y bueno, cada gatito es alrededor de 70 dólares. O sea, bastante, la verdad. Sé que en otros lugares, pero es de confianza. En fin, bueno. Si alguien pudiera donar y tiene el corazón para ayudarnos a atraparnos, vamos a llevar a cada uno a los cuatro de alguna manera. Para que ya se pare toda esa reproducción. Entonces, agradezco cualquier tipo de donación. Y sé que pasé mucho tiempo en eso, pero quería compartir. Me gusta luego compartir lo que estoy viviendo y eso es lo que está pasando. Y luego lo saqué. Ya lo dejé ir en la noche, ¿no? Ya se fue rápidamente. Pero al menos ya sé que la trampa funciona. No se lastimó ni nada. Entonces, ahora ya nada más es a volverlos a atrapar. Que hablé con el veterinario y me dijo que después de que pasé todas las celebridades y todo, como el martes de la semana y a ver qué. Y bueno, y también la cuestión del dinero. Porque son cuatro y llevando uno por uno. A ver cómo se va dando. Pero gratitud infinita y confiar. Y he confiado porque me sentía bien mal. Y confié y ahorita me siento mejor porque me he puesto a ver más videos y todo. Cómo sobrellevar la situación. Pero trascender, el tono 13 nos invita a trascender. En esta onda, trascender el propósito que nos marca la onda encantada de la luna. Y lo hacemos a través de la energía del dragón, de confiar. El universo siempre nos nutresale de alguna manera. Por ejemplo, yo estaba pensando de la jaula y todo eso. Pero también económicamente, como que ahorita estaba apretado y todo. Y de repente me hacen una donación y dije, ¡ay, perfecto! ¿Cómo la puedo utilizar para esto? Es como que confiar. Y en verdad, cuando confiamos, el universo nos apoya siempre. Evitar estar preocupándonos. Trascender nuestras creencias que nos limitan. Lo que más nos limita son nuestras creencias. No vemos el mundo como es, no vemos las cosas como son, lo vemos como somos. Dependiendo nuestras creencias. Y ahorita cerrar ciclos y liberar ciertas creencias que ya no nos sirven. Por ejemplo, una de mis creencias, pensé que se iba a complicar más esto de que cómo iba a poder agarrar a estos gatitos. Sin lastimarlos ni nada. No se me había ocurrido una jaula. Y una vez lo compartí y alguien me dijo unas jaulas que no sé qué. Y me dio la idea y me puse a buscar. Y gracias a eso, unos meses y ahora pues ya la tenemos. Y sé que sí funciona. A veces se nos puede complicar en verdad, pero cuando la intención es realmente de apoyar y todo, trascender esas creencias, todo cambia. ¿Qué creencias te están limitando honestamente? Las creencias son contratos familiares. Nos las inculcaron nuestros padres y así sucesivamente repetimos patrones. Ha llegado el momento de trascenderlas. Nos guía la serpiente Chichán, el sello solar número 5. La serpiente es muy importante en la cosmovisión maya. Si van a las zonas arqueológicas, esculturas, dibujos, grabados, etc. Está por todos lados. Y una serpiente pasa toda su vida pegada a la tierra, literalmente. Está relacionada a lo terrenal, a lo material. Nos recuerda que somos seres espirituales teniendo una experiencia física. Hay ciertas lecciones que solamente aprendemos en el plano físico, en el plano terrenal. Y es realmente demostrar, sabemos cuál es el camino, pero otra es caminarlo. Elevar nuestra energía kundalini, evitar ser tan instintivos. La mayoría de las personas todavía estamos trabajando chacra raíz, instintos, sobrevivir, etc. Subir más la energía. Lo material, las posesiones y el dinero no son malas. El conflicto se da cuando nos apegamos y sentimos que nuestra felicidad depende de una posesión, o de alguien, o de algo. Es una decisión personal. Puedes poseer todo lo que quieras, pero que no te posean. Desafortunadamente, entre más posees, más poseído nos volvemos. Más queremos. Sentimos que la felicidad depende de todo lo externo. Meditar, canalizar nuestra energía kundalini, pasar tiempo en la naturaleza, renovarnos tiempo a solas, como una serpiente es un buen día, para pasar tiempo a solas y renovar nuestra piel. Finalizamos la onda encantada de la luna, Muluk. Trece días. El propósito, purificación personal emocional. Sentir las emociones, no consentirlas. El resentimiento se da cuando resentimos emociones del pasado. Perdonar a todos. No hay sanación sin perdón. Hay personas que dicen, no, es que no sabes lo que me hicieron. Es imposible perdonar. Bueno, si así lo crees, así será. Y puede ser así, pero luego si te sientes enfermo, algo denso, tiene que ver con eso. Al final de la encarnación nos damos cuenta que no hay nada que perdonar, solamente hay entendimiento. Las emociones podemos, de alguna manera, reprimirlas. Evitar reprimir las emociones. A menudo se nos enseña. Si tienes ganas de llorar, hazlo. Si te sientes molesto con alguien, habla solo, escribe una carta, exprésalas de alguna manera. Pero también utilizar la inteligencia emocional. ¿Qué emoción, qué actitud es la más adecuada para lo que transito? Evitar, quizá con la energía de las serpientes, arte en el instintivo y eventual, inmediatamente como reaccionar en vez de responder. Si te interesa una lectura de tu carta natal maya, conocer más de tu propósito, dones, desafíos, comienza el año de la mejor manera. Visita factormaya.com, archivo PDF y video. Gratitud infinita por su atención, luz, paz, amor y sobre todo entendimiento en el camino. Ayun Hunapkú, eva maya, emagón.